Y no está en cierre a tope, ¿no? Esto es Gio. Vamos con Gio. Amagando Gio, la mete para el pibe. El pibe que quiere pivotar en dos tiempos. Cayó otra vez para Giovanni. Le decía, qué pelota metió para Teo. Ojo, ojo, porque bateo, bateo cayó. El árbitro, ¿qué dice? Penal, 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 penal. Penal cayó Teo. Astrillón dice que no. A la izquierda el partido. No, y acaba de... Todos los penales para el otro lado. Vamos para otro lado. A ver, aquí está, mire. El pase de Gio es tremendo a presión de derriba. Si, mira dónde lo deja penal. Penalazo. Sebastián acaba de... Acaba de escribir... Ninguno quiere patear. Sebastián acaba de escribir infantil. Legend, TG 1A. Ahora no le puedo hablar. Ahora no le puedes hablar, pero esto es pedido. Puedes hacer lo que quieras. Pateale vos. No, no, no. Pateale vos, Neruda. A que lo ataje. No, no, no. Tengo acá micrófono. No podemos arreglar el partido, tengo micrófono. No, Lucho, la verdad, pateale como quieras. Si el gol es gol. Si lo puedo atajar mejor. Y si lo erran, notable. Chao. Nos acaba de escribir infantil, Sebastián, ley antidivo no hay, así que puede hacer lo que usted quiera en el arco para distraer a... Sebastián, ¿qué crees? ¿A la derecha, izquierda o centro? Lo vamos a patear de verdad. Lo vamos a patear de verdad. Tienen que estar ahí bajo las líneas. No hay bar, no hay bar. Yo creo que va a la derecha tuya. Guardemos silencio por respeto. Yo también pienso. Yo también pienso, pero estoy dudando un poquito. Yo creo que va a mi derecha abajo. Y fuerte. ¿Te la pica? ¡Ay, no! No vale, no vale, no vale. Porce. No vale. Le metiste miedo, Sebastián. Me metiste miedo. ¿Para qué? Pero lo vi nervioso a Luis Díaz. Lo presioné. Me voy invicto, me voy invicto. Me voy invicto. Listo, ahora para otro lado del penal, ¿eh? Oiga, yo estoy tan emocionado que se me olvidó relatarlo. ¿Viste? Eh, me dijiste para la derecha este caso. No te va más caso, ¿eh? Sí, es verdad. Valle, valle, para la vía. Para la vía. Oye, Carachito se metió una adelantada. Me estaba en el área antes de que se pegaran.